Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Jesús nos invita a abrazar a nuestros hermanos en la fe, a socorrerlos en sus necesidades. Jesús nos invita a no quedarnos para nosotros todo lo que nos ha regalado, sino a ser generosos con Él, porque nuestros hermanos no necesitan y nosotros necesitamos a los hermanos. Es muy fácil dar cosas materiales, a veces lo más difícil es dar cosas espirituales. Es muy fácil ofrecer una ropa, un café, un sándwich, qué sé yo, pero es muy difícil ofrecer el consuelo de Dios. Es muy difícil defender la fe, es muy difícil dar ese mensaje de esperanza cuando este mensaje es atacado directamente. No tengas miedo de entregar aquello que Dios te ha regalado y lo mejor que nos ha regalado es la fe. Entregándola por ser discípulo tú y por ser discípulo el otro, tu esfuerzo no quedará sin recompensa. Aunque en esta tierra parezca que es difícil, en el cielo va a tener todo el valor de la eternidad. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.